¡Hola! ¿Qué tal mis chatitos y mis chatitas? Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas brochetas muy sencillas de hacer, fáciles y deliciosas. Bueno mis chatitas, para las personas que no me conocen, yo soy la Chata Yu y hoy el día de hoy te muestro estas brochetas deliciosas y fáciles de hacer. Bueno, si gustas hacer estas brochetas conmigo, ¡vamos a empezar! Bueno mis chatitos, vámonos con este material que te voy a mostrar para estas bonitas brochetas para niños. Así que bueno, yo por acá tengo bombones azules, miren deja que te muestro el bombón azul. Y bueno, yo cuando trabajo mis bombones trato de abrir bolsa por bolsa, ya me termino esta y abro otra bolsa para que no se vaya resecando el bombón. Y bueno, miren, deja que te muestro, este es el bombón que vamos a trabajar. No encontré el más, un poquito más grande que este, pero bueno, este es el único bombón azul que yo encontré aquí en las dulcerías aquí en Tijuana. Vamos a hacer una combinación al final de la brocheta. Con este tipo de bombón, miren, qué bonito está. Vamos a hacer el final de la brocheta, se va a ver precioso ahí nuestro postre. Y bueno, para esto vamos a ocupar brochetas, miren las brochetas, son de madera, se van a mojar en tantita agua, así de esta manera. Y vamos a estar introduciendo, así, nuestros bombones, miren qué fácil, el bombón puede estar así, puede estar así, esa es la manera que, lo que tú quieras. Miren. Siempre poniendo bien en medio, más o menos. Puedes hacerlo de tres. Y listo. Miren, qué bonito quedó ahí nuestro bombón. Es muy fácil de elaborar, pero como va a ser para piñata, yo voy a tratar de quitarle el pico. Y listo, ahí está. Ya queda menos peligroso para los niños, miren. Y bueno, vamos a ocupar tijeras. Y vámonos con lo más conflictivo de estos tipos de postres, que mucha gente pregunta y pregunta. Estas son bolsas de celofán. La medida es de 8 por 26. Esto yo lo conseguí en las dulcerías aquí en Tijuana. Y bueno, si en Estados Unidos no encuentras ese tipo de bolsas de celofán, estas yo las conseguí en las tiendas 99 cents, en las tiendas chinas. Solamente un dólar 39. Y bueno, en tu ciudad puedes conseguir la marca que tú quieras. El chiste que sea, pues bolsa de celofán para sellar bien tu postre y no se seque. Porque acuérdense que un bombón bien sellado te puede durar hasta tres meses. Yo he guardado bombones que he hecho hasta tres meses, te duran muy bonitos. Miren, puede que sea así. La decoración muy sencilla. Miren, ahí está. La decoración color azul. Y ya como el tema de la fiesta de mi nieto es de los dinosaurios, ya se le puede poner aquí el sticker o aquí la bolita del sticker o no sé dónde quieran ustedes ponerla. Y listo, ya quedó aquí un postre más. Y bueno, mis chatitos, pues vámonos para que vean cómo vamos a estar trabajando aquí nuestros bombones. Siguiente paso, vamos a cortar las puntas de las maderas de las brochetas. Y pues estos vamos a tratar de que no se vaya a lastimar a algún niñito. Así que bueno, vamos a hacer eso, procedimiento. Y bueno, aquí la decoración de tus bombones puede ser al estilo que tú quieras, en la forma que tú quieras acomodarlos. Y bueno, pues yo quise poner esa base de abajo para que se vean bonitos nuestros bombones azules. Y bueno, miren qué bonitas se ven nuestras brochetas. Miren. Bueno, mis chatitos, paso más importante para que te dure un bombón es sellarlos. Y bueno, para sellarlos necesitas papel celofán para brocheta. Así que te van a dar la de 8 por 26 centímetros y listo. Es todo lo que tienes que hacer. Miren. En cuanto hagas todas tus bombones, rápidamente hay que meterlos en la bolsita de celofán. Y bueno, yo aquí me quedo haciendo todos mis bombones. Y bueno, si es la primera vez que entras a mi canal, te doy la bienvenida. Yo soy la Chattayu. Y bueno, a mucha gente le gusta mucho este tipo de videos. Que te enseñan a hacer postres deliciosos y sencillos. Baratos. Y bueno, espero que te esté gustando. Y si te gustó, comparte con tus amistades para que aprendan a hacer estos deliciosos postres. Y bueno, mi chetito, yo por acá te muestro que tengo dos docenas de bombones. Claro que bombones tipo brocheta para una fiesta. Y miren qué bonitos se están mirando. Así que bueno, les vuelvo a repetir que un bombón bien sellado con bolsita de celofán o con bolsa la que ustedes quieran. Y bien selladito con un listón curling o con un plástico de... Porque hay unos así como tipo listones de fierro. También con eso se pueden enrollar bien ahí nuestros bolsas de celofán. Y es todo, queda bien selladito. Y bueno, yo estaba grabando de lado con la grabadora a un ladito. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar bien exactamente cómo poner bien el listón. Esto nomás lo hice chiquitito, listoncito, por si encontramos ahí más logotipos del dinosaurio. Ahí se los vamos a poner en medio, exactamente donde está ahí el moñito. Ahí vamos a ponerle pues la decoración. Y bueno, ahora sí me puse atrás de la cámara para que vean. Vamos a poner el listón por atrás con los dos dedos. Vamos a ponerle una vuelta y ya vamos a hacer ahí el nudo. Esta es la manera correcta para hacer el nudo en nuestra bolsa de brocheta. Y bueno, yo por acá me vine a escondidas para grabar ya que hay mucho ruido aquí en Tijuana. Hay mucha gente ahorita. Y bueno, espero que se esté escuchando bien. Gracias a Dios y al micrófono que me regalaron. Y bueno, miren, aquí están nuestras brochetas. Ya están todas listas, están preparadas. Y bueno, te vuelvo a repetir que estas brochetas son para una semana. Así que bien selladas te duran hasta tres meses, te duran los bombones. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo algo glamuroso. Vamos a encontrar aquí una base de dos docenas para brocheta. Y bueno, aquí te voy a mostrar, miren. Yo siempre les muestro casi todas las ideas. Miren que bonitas se van a ver ahí las brochetas. Y bueno, como te decía, siempre cuando no tengan un material o algo que yo les esté enseñando, una base, pues para todo hay solución. Miren, yo les voy a enseñar que aquí en Tijuana encontré una tienda bien padre que se llama La Gualdos. Ahí puedes conseguir este tipo de canasta. Ahí puedes meter ahí tus postres. Y bueno, esos son mis Rice Krispies del anterior video. Nomás que pues yo acababa de llegar de Estados Unidos. Llegamos a Tijuana y pues no tenía yo todavía el tiempo de ir a comprar la canasta. Pero bueno, ya se ven muy bonitos ahí mis Rice Krispies. Listos para la otra semana. No se pierdan. Siguen muchos postres. Porque vamos a hacer una mesa de postres muy bonita. De dinosaurio. Así que bueno, miren. Qué bonito se están mirando ahí nuestros bombones. Y bueno, mis chatitos. Si es la primera vez que entras a mi canal, te doy la bienvenida. Y le mandamos un cordial saludo a una muchacha que entró en un en vivo. Que es de Acapulco. Así que le mandamos un cordial saludo para ella. Espero que regrese a este canal. Ya que aquí pues se hace de todo. Hacemos comida, postres. Y bueno, más adelante a ver si algún día entramos en la decoración de pasteles. De hecho, aquí tenemos todavía ahí una carpeta. Pasteles. Qué bueno. Se está mirando aquí nuestro trabajo. Y bueno, mis chatitos. Cuando ustedes comparten mis videos. Mucha gente viene y aprende a hacer pues estos deliciosos postres. Es algo tan sencillo de hacer. Y bueno, pues para mi nieto y Gael. Se llama Eduardo Gael. Así que pues estos postres son para él. Y bueno, si tú tienes una máquina impresora especial para los postres. Pues hay que hacer ahí los logotipos. Según el tema de la fiesta. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar a alguien que pueda hacer los stickers. De dinosaurios. Miren qué bonito se mira. ¿A poco no quedó precioso? Miren qué belleza. Y bueno, pues apenas tenemos aquí dos postres. Nos faltan más postres. Así que no se lo pierdan. El viernes vamos a subir más postres. Y hay mil disculpas. Este, por todos los cables que se miran por allá. Y bueno, ya saqué aquí la cámara para ponerlos más de cerquitas. Miren. Qué bonito se miran ahí nuestras dos docenas de bombones. Y bueno, mis chatitos. Compartan para que conozcan el canal de la chatayu. Y ahí les dejo las brochetas para que las sigan mirando. Y al mirando. Bye. Que el Señor me los bendiga. Y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!